Yo nací en Concepción, en medio de las patas de las vacas y de los animales. Digo que doy gracias a Dios porque me hizo nacer en un pueblo chiquito, sin energía eléctrica, sin agua potable, sin escuelas adecuadas. Si bien teníamos lo indispensable para vivir, pero veíamos que otros no tenían y que más adelante había que trabajar para que tengan. Cuando ellos eran chicos murió su padre. Ellos quedaron con su mamá. Entonces ellos saben acatar lo que es la pobreza. Y es por eso que tienen pena de que no tienen. Con mi madre y mis hermanos nos trasladamos de ese pequeño pueblo en carreta tirada por huellas, por caminos inexistentes. Santa Cruz era pequeña y pobre. Él compartía como todos nosotros las escaseces, las dificultades. Había sido impactado por una visita que hizo el coronel Germán Busch a mi pueblo. Le aconsejó a mi padre que me mandara al colegio militar. Le caía muy bien su uniforme. Era pequeño, era bajo, cabello tiraba un poquito rubio. Era un muchacho simpático o hermoso, ¿no? Rodolfo me decía, este niño, tenemos mucha esperanza en él. Porque él era tan serio siempre en su manera de ser. Posiblemente yo era el que tenía menor edad. Pero tenía una voluntad muy fuerte. Ha sido el primer alumno en todos los cursos de su carrera militar. No fue abanderado en Buenos Aires porque era extranjero. Pero él fue el primer alumno de su curso. Yo regresé al país y fui destinado a varios regimientos militares. Eran los pobres los que iban y nos sentíamos, los oficiales jóvenes, muy satisfechos de transmitir lo que nosotros sabíamos a esa gente humilde. El general René Barrientos Ortuño, mientras yo estaba en una frontera del país, él me invitó para ser ministro de Educación. Yo veía que no había escuelas y había que hacer. Conseguí en aquella oportunidad que del presupuesto de defensa pudiera pasar una parte a Educación. Fue una cosa muy importante. Entonces incrementamos casi al doble el número de maestros y construimos escuelas. Yo había aprendido en las Fuerzas Armadas como estudiante o como oficial que hay que ser disciplinado, hay que ser responsable. Fuerzas Armadas como estudiante. Oliva, Zucre había sido sustituido totalmente. En lugar de diputados y senadores, Asamblea del Pueblo. La dirigían todos y no la dirigía nadie. Tribunales populares en los barrios. Cada día la moneda en sí se devaluaba más. Los precios subían porque nadie los controlaba. Había un verdadero caos. Si no se prestaban dólares al día siguiente, todos los días no alcanzaban. Salíamos desde las 3 de la mañana para poder comprar un kilo de carne. Estábamos al borde de la miseria. En las boticas de la caja, en las formes de la caja no había casi ni aspirinas. Era una desolación. Formé una empresa donde daba trabajo a más de 1.300 trabajadores. Me vi obligado a los que pedía poder personal. Tenía la idea de irme de este país. Fueron extorsionados. Muchos fueron amenazados. Las Fuerzas Armadas no podían hacer nada. Eran fuerzas irregulares que se movían en la ciudad y en el campo. Fue cuando los partidos políticos mayoritarios decidieron tomar el gobierno. Ellos me trajeron del exterior. Ellos fueron a buscarme y aquí juntos organizamos la revolución. Y juntos fuimos al gobierno. Nos hemos hecho cargo de la presidencia de la república en circunstancias difíciles, críticas podríamos decir. Tenemos aproximadamente 350.000 desocupados en las ciudades. Se congregaban cientos de trabajadores en determinados lugares. En La Paz daba pena ver estos monumentos a la parálisis del país. Recibimos un crédito rápidamente tramitado de 20 millones de dólares. Estos recursos estarán destinados fundamentalmente a obras de carácter social. Esto produjo, por supuesto, empleo. En la construcción de caminos, de hospitales, de viviendas, de aulas escolares, y de todo aquello que beneficie a las clases necesitadas. Y entonces limpiamos las calles de desocupados de gente que estaba desesperada de poder tener algún trabajo para llevar el sustento diario a sus hogares. Los precios de los minerales eran altos. El precio de los hidrocarburos también era bueno. Podíamos hacer obras con dinero propio. Se hizo agua potable en muchos pueblos. Energía eléctrica. Con un esfuerzo propio del país. Y el dinero que nos prestamos de fuera del país, que fue muchas veces criticado, yo me arrepiento enormemente no haberme prestado el doble. Porque resulta que ese dinero lo estamos pagando a un menor precio del dinero. Nos prestamos un dólar y estamos pagando ese dólar con 11 centavos. Consiguientemente, el mejor negocio era haberse prestado el doble. El mito del endeudamiento de la época del general Banzer es eso, un mito que se usa con fines políticos. Las cifras nos muestran de que en ese entonces nuestro país debía menos de la mitad de lo que debe hoy con una economía del mismo tamaño. Más aún, el endeudamiento que dejó el general Banzer resultó ser recomprado a 11 centavos o condonado en una proporción muy alta en la década de los 80. La verdad es que hoy estamos empeñados después de 6 o 7 años de esfuerzo continuo en poder retornar a los niveles de exportación, de crecimiento y de dinamismo que tenía nuestra economía cuando el general Banzer era presidente. Los ánimos volvieron a mí y comencé realmente con el mismo ímpetu de antes a trabajar en este pueblo y a crear realmente industria. En esos años, yo creo que han sido significativamente buenos para los empresarios, pero también para la gente trabajadora. Ha habido también estabilidad económica, recordamos muy bien nosotros. Él entiende, nos dice, esto vamos a hacer así, o este otro vamos a hacer así, solucionar el problema. Tenían que pasar a veces con mulas a este otro lado para poder hacer la carga directa a los carros. El general vino acá a visitar la zona y ha debido ver la necesidad del pueblo, los problemas que tenían con el asunto del río. Fue un gobierno realmente ordenado con el tiempo, hasta los opositores, los izquierdistas se cansaron de hacer oposición porque él tenía bases, digamos, en la opinión pública. Un hombre extremadamente trabajador, él amanece a las 5 de la mañana a trabajar. En el caso, era a gobernar hasta las 12 de la noche en forma personal. Gobernar el país con muchísima dedicación, con muchísimo esfuerzo. Yo no soy un inventor de cosas, tengo ideas, por supuesto propias, pero son fruto de la experiencia, de la vida, de la lectura, de la observación. Lo malo lo ponemos a un lado y lo bueno tratamos de adaptarlo al país. Le gusta que las cosas se hagan. En Bogotá, Colombia, yo conocí al general Banzer y le escuché hablar con tanta fe, me sentí emocionado. Él me invitó dentro de una ley del servicio civil obligatorio y vine a servir a mi patria. Entonces lo llamé a Hugo Banzer y le dije, Hugo, yo no soy tu enemigo, ¿por qué me metes en este berenjenal? La caja está en quiebra, es un desastre. Se daban cuenta que ya no estaban trabajando para una empresa chica o grande. Estaban trabajando para una empresa muy grande. Estaban trabajando para Bolivia. En realidad, tuvo la inquietud del general Banzer en materia social muy importante. No hay fórmula mágica para hacer funcionar un país. Yo creo que primero hay que dar ejemplo. Segundo, hay que rodearse de lo mejor que se pueda conseguir en elemento humano del país. Y el país tiene. Buen día. No he pensado nunca que podía haber sido, pero seguramente hubiera relacionada con el campo. Me gustan mucho las ciencias exactas, la estadística, la economía, las finanzas. Son muy útiles, por supuesto, para el manejo de un país. Pero las considero muy frías. Me gusta mucho más el contacto con el pueblo, el contacto con la gente, el contacto con la naturaleza. Estamos desarrollando una pequeña cabaña de reproductores de ganado brown suiz. Esta es una cuenca lechera. Y queremos que la gente mejore su ganado. También producir leche para mejorar la salud de los niños. Para elaborar queso, y ese queso también se comercializa. Entonces, no sale del bolsillo el costo. Sale de la misma propiedad. Él también ha sido persona igual que nosotros. Él trabajó, digamos, como pobre, ¿no? En concesión. Así lo ha hecho. Él fue un hombre pobre también ha sido. Y, desde el momento en que yo lo conocí, el general siempre ha sido trabajador. Trabaja con nosotros, comparte con todos los campesinos. Por ejemplo, aquí en San Javier, el general está haciendo muchas cosas para nosotros. Tenemos la luz eléctrica por parte de él. Ahora está el agua potable. La carretera que ya ha llegado acá a San Javier. Además, no había. No fue en su gobierno personalmente. Él lo ha hecho. Gracias al general tengo mi casa. Y él siempre me ayuda. Y por eso yo pase lo que pase. Yo siempre peleo por él. Cuando me operaron, él personalmente me trajo un quintal de azúcar, uno de harina, aceite. Un señor muy respetuoso y servidor. El jefe de esa familia Vanzer, que es el general, ha demostrado que Bolivia en sí, el pueblo de Bolivia es una familia. Él dedica ese amor a mis hijos. Compartimos muchas cosas. No hay secretos en la familia. Esa es la verdad. Hasta el día de hoy soy una mujer feliz. He tenido, no digo lo contrario, que he tenido muchas vicisitudes en la vida. Porque él es hombre. Yo no puedo decir que es un hombre santo, un hombre que puede llegar al cielo directamente. No. Es un ser humano. Es un hombre fuerte que muchas veces yo le pregunto, ¿vos tomas algo? Porque sigues siendo fuerte. Un hombre que tiene 65 años, es un hombre grande, es un hombre mayor, que puede tener responsabilidades. Y es un hombre a quien yo quiero demasiado. Tiene carisma, tiene simpatía, sobre todo para los niños. Los chicos vienen a él. Saben que encuentran una persona simpática, una persona agradable y una persona sencilla. Yo no sé, habría que preguntarle a los niños. Pero yo creo que es porque saben, ellos me intuyen, que yo los quiero. Por ejemplo, en Potosí, ellos me dicen tío. Todos me dicen tío. Todos me dicen tío. Yo soy un hombre muy sencilla. Y yo soy un hombre muy sencillo, sumamente afectuoso, bondadoso. Y por eso se hacía inolvidable. Mire usted, al estudio de la macroeconomía yo destino a hombres que se han formado en sus universidades en este tipo de disciplina y siempre hemos tenido un equipo de estudios pero es verdad que yo me guío más por el contacto con la gente definitivamente el contacto con las personas, el ver a la gente el conversar con la gente da a uno la realidad de lo que sucede aquí y en cualquier parte su actitud, su pensamiento, su comportamiento político es un comportamiento moderno es un hombre que ha apoyado sistemáticamente y se integra mucho a la juventud porque somos el presente del país y también el futuro no puso la tranca, sino levantó la tranca es porque en general es una persona con espíritu joven ha llegado la hora del cambio de actitud hacia el país el cambio del mecanismo gubernamental yo creo que uno de los peores daños que tropieza el país y que inciden en el subdesarrollo es el burocratismo ellos van a seguir nuestra obra mejorándola tienen su carácter pero eso es muy interesante porque eso es fuerza eso es vigor pero es importante mezclar la experiencia con el vigor de la juventud y vayan viendo de qué manera podemos minimizar la burocracia de manera que el país pueda ojalá hacer un salto hacia el futuro en el menor tiempo posible no entiendo las cuestiones políticas solamente entiendo lo que veo veo un hombre conmovido diciéndome el hombre tiene que tener moral el hombre tiene que tener firmeza el hombre tiene que tener decisiones el hombre debe cumplir el ejemplo tiene que partir de los altos funcionarios en todos los niveles sea en cualquiera de los poderes del estado si un funcionario ministro es honesto eficiente y trabajador ese es el espejo donde se miran todos los que están abajo primero hay que dar el ejemplo hay que crear un mecanismo que pueda detectar la inmoralidad de manera que ella sea comprobada que boliviano quiere trabajar sabiendo que el fruto o parte del fruto de su trabajo alguien se lo va a meter al bolsillo eso disminuye mucho la voluntad de trabajo entonces hay que dar ejemplo y hay que sancionar los casos de inmoralidad Hugo es un hombre sumamente ordenado creo que pocos presidentes de la república lo que yo conozco de la historia hacía lo que hacía Hugo cada fin de mes teníamos que subir con el contador y presentarles las cuentas completamente al día estábamos una hora hora y media dos lo que él veía conveniente y poníamos todo al día y eso fue una norma una norma que que siguió hasta que él dejó la presidencia de la república fundamentalmente el hombre tiene que ser honesto con lo ajeno los recursos del estado no son nuestros si bien no me considero un estudioso de la política ni de la economía pero soy algo que es muy importante un observador de la conducta de las personas a través de la conducta de los hombres del pasado y del presente yo asimilo muchísimo por eso me gusta tanto la historia la historia es una fuente permanente de enseñanza tuvo una gran visión en ese momento sin sujetarse a esquemas del pasado que es la primera vez que Bolivia se enfrentaba con Chile sobre el problema del mar y otro ha sido plantear al Brasil el convenio sobre la venta del gas la opinión pública no comprendió la gran visión que tuvo el general Alvance en las dos negociaciones y al contrario fue un motivo para hacer campaña nosotros hemos hecho un puerto precisamente para que Bolivia pueda pueda desarrollarse para darle a nuestro país una salida portuaria al Atlántico pero quien inspiró esa salida portuaria fue el general Banzer que lo íbamos a hacer con él hace 15 años siempre ha sido un oficial que ha sido visto en calidad de ejemplo a nivel de de todo lo que nosotros pudimos apreciar de él sin llegar a sus cualidades sin llegar a los aspectos humanos porque no te he dicho hablando profesionalmente siempre ha jugado roles destacados mi formación militar me dio el orden el ordenamiento la disciplina cuando un militar estudia tiene que obedecer porque nadie puede mandar si primero no ha aprendido a obedecer entonces yo aprendí a obedecer tenía yo una misión en este país claramente definida y lo que hice fue cumplir con ese mandato cuando uno se propone tiene planes tiene objetivos es para cumplir no es para nombrarlos al pueblo y después no cumplir lo he aprendido la vida militar todo eso lo he practicado en la función de gobierno ¿hay algo negativo o no? no creo que haya algo negativo porque mi carácter no mi temperamento nunca fue un temperamento agresivo violento como se supone que puede ser un militar él por la fuerza de las circunstancias llegó a asumir un gobierno de facto pero por su modo de ser por su idiosincrasia él nunca demostró ser un dictador hay mucha gente ¿no? que como puede ser posible que cuando el 71 que la represión circunstancias en la vida considero yo que lo pusieron en ese papel triste porque hubieron circunstancias tristes pero que las tenía que hacer fue positivo para el país no había en ese instante una solución mejor ¿sí? no había yo no sé dónde íbamos a ir con la otra solución para terminar en un verdadero sí baño de sangre digamos ¿no es cierto? él convoca las elecciones él inicia la apertura con todas las imperfecciones que podamos encontrar en el punto de partida están los códigos Báncer que continúan hasta este momento no han sido sustituidos todavía fue uno de los principales líderes a quien consultamos cómo se podía hacer el el paso del régimen militar a un régimen constitucional no era precisamente un ángel de nuestra devoción empezamos a cambiar en 1985 cuando el general decide declinar y ceder el puesto que había logrado en las urnas al segundo en la votación popular que era el presidente Víctor Páez Tensoro este es un rasgo que realmente no tiene antecedentes en la política boliviana yo recuerdo muy bien que cuando le ofrecimos nuestro apoyo al doctor Páez Tensoro desde el parlamento el doctor Páez Tensoro me dijo ¿a cambio de qué? yo le dije a cambio de que este país cambie el general Torrijos que es un hombre que ya ha muerto pero bueno un gran líder latinoamericano y centroamericano que se preocupó mucho por Bolivia me dijo Jaime yo encuentro que en Bolivia se dio un gran desencuentro o sea me parece y eso era el año 80 que la nueva generación política la nueva juventud que representabas tú tus compañeros todo este movimiento universitario debía de haberse encontrado con el general Vance me lo dijo el año 80 lo digo desde un plano del más absoluto convencimiento conciencial el general Vance Suárez es un demócrata nuestra tarea es seguir creciendo de manera que los bolivianos como en la década del 70 tuvieron no solo buenos salarios sino tuvieron posibilidades de comprándose por ejemplo un pequeño terreno construyendo una casita comprándose un televisor una bicicleta una moto algunos un pequeño auto esa gente en los 7 años siguientes se empobreció y tuvo que vender la bicicleta el televisor el auto el terreno el lote tuvo que venderlo para sobrevivir para mí lo que es importante es que la gente viva bien que los niños tengan educación tengan salud eso es lo importante hay una deuda social en el país que hay que ir pagándola lo más aceleradamente posible y ese es nuestro objetivo con más decisiones menos discusiones que muchas veces hacen perder el tiempo lo único que nos falta es tecnología de punta y capital pero todo lo demás este país lo tiene en cuestión de organizarnos trabajar con eficiencia trabajar con honestidad y el paisal queda mucho por hacer pero hay que modernizar el país hay que dar las oportunidades a los bolivianos para que tengan trabajo y puedan mejorar sus ingresos ese es el objetivo final mejorar las condiciones de vida del pueblo particularmente de los que menos recursos tienen es la persona es la persona que escribe la historia y es la persona que hable horizontes ese es Hugo ese es el general Banzo que hable la persona es la persona que escribe Gracias por ver el video